¿Ya vieron este mensaje de López Obrador? Que se alejen lo más que se pueda del dinero, de lo material, porque eso es una tentación. No lo material, el lujo barato, las marcas. No, 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 no. Qué barbaridad. Les dice a los jóvenes, pues que no sean ambiciosos, que se conformen con lo que tienen. Es más, que sean poquiteros. Total, lo dice un presidente que vive en un palacio. Un presidente que nunca había trabajado y que vivió solamente de estafar personas. Un presidente cuyos hijos viajan en jet privado y están con todos los lujos en los mejores lugares del mundo. ¿No le parece una grosera incongruencia? No se dejen de ella.